hola hola bendiciones a todas mis queridas amigas y amigos de youtube bienvenidos a mi canal tejido son miren hoy les voy a enseñar a realizar esta preciosa gorrita con visera que está tejida en dos agujas está ya para 7 u 8 años si puede ser para varón o mujercita de acuerdo al color que ustedes elijan está trabajado en punto jersey jersey derecho aquí tenemos el punto arroz es a pedido de algunas de mis amiguitas de facebook que me pidieron que les enseñara para trabajar a sus nietos entonces como siempre mis queridas amigas yo les invito a suscribirse a mi canal a darles like si les gustó el vídeo y a compartir con sus amistades y familiares así me ayudan a crecer por este medio que es youtube bueno mis amigas los materiales que vamos a utilizar para hacer esta gorrita con visera primeramente vamos a usar un hilo cualquier color es solamente para la primera fila del tejido si este hilo no solo sirve para la primera fila es cualquier color que ustedes tengan voy a ser yo de este color la gorrita 100 gramos de esta lanita les voy a indicar el grosor de este hilo mire ahí está justo en la rayita son tres rayitas tres milímetros si a veces me preguntan que qué tipo de lana de qué grosor entonces miren tres rayitas están para que les salga idéntico como yo voy a hacer necesitamos la cinta métrica una agujita lanera voy a utilizar las agujetas número 3 para tejer lo que es el resorte y voy a tejer lo que es puntada con las agujetas número 3.5 y también vamos a utilizar una tijerita y lo principal que es la visera esta visera es plástica miren se consigue en los lugares donde venden las las lanas o en zapaterías ahí se puede conseguir esta visera y si no la pueden conseguir pueden tener alguna gorrita que sea que ya no vayan a usar pueden sacar la visera para empezar vamos a utilizar este hilo que es de desecho si cualquier color voy a coger en total 83 puntos 83 cogemos los puntos sin ajustar mucho sí que corran los puntos en la aguja no flojos ni ajustados están 3 4 5 así vamos a coger total 83 puntos una vez que ya tengo los 83 puntos voy a hacer un nudo y voy a cortar y vamos a empezar con la con la lanita que vamos a trabajar la gorrita esta lana se llama súper suave si es que son de ecuador pueden conseguirle el nombre es súper suave ya estamos trabajando con las agujetas número 3 vamos ahora a tejer como a mí me queda en este lado revés voy a trabajar la fila de revés entonces voy a pasar el primer punto solamente le dejo la hebra aquí larga para luego poder coser o ahí nada más le dejo ya mire solo le paso y voy a tejer todo revés los 83 puntos todo revés esta fila aquí estoy terminando esta primera fila de revés yo hice revés porque aquí yo al comienzo tengo revés pero si ustedes tienen que les toca tejer derecho tejen derecho ya entonces ahora voy a seguir la fila de derechos vamos a trabajar jersey derecho si en lo que es derecho hacemos derecho este primer punto se pasa sin tejer y vamos a tejer todo derechos como estamos con las agujetas número 3 es para que tejan así bonito lo que esta parte que estamos tejiendo es donde va a ir la visera entonces déjanle un poquito apretadito bonito es como decir el resorte ya pero no estamos trabajando resorte sino punto jersey es decir una fila de derechos y la otra fila de revés miren ahora estoy tejiendo derechos así vamos a terminar esta fila ya aquí ya terminé esta siguiente fila y así vamos a seguir si miren acá doy vuelta que me va a tocar revés paso el primer punto sin tejer y tejemos todo revés así vamos a seguir por 7 centímetros y tejiendo ajustadito bonito ya aquí revés y al otro lado derecho 7 centímetros vamos a trabajar de jersey bueno mis amigas miren aquí ya tengo los 7 centímetros de jersey yo he tejido total 21 filas y tenemos revés aquí y derecho a un lado tengo 21 filas pero va a depender como ustedes tejan si puede ser que tengan menos o más lo importante es que midan que tengas 7 centímetros ya ahora vamos a unir las dos piezas miren estamos aquí en el derecho de la obra tenemos que estar aquí en el derecho y voy a virar así voy a unir revés con revés entonces vamos a buscar aquí miren por eso es este hilo de desecho porque miren aquí se nota donde está el punto si entonces voy a coger este primer punto este primero de aquí arriba ahí entonces voy a tejer solo por esta vez porque voy a unir voy a tejer este primer punto entonces miren tengo aquí este y le subo este punto y le pongo acá en la aguja y ahí le devuelvo el primer punto y voy a tejer dos puntos juntos dos puntos juntos nuevamente paso este punto un momentito aquí a la aguja derecha y voy a coger el punto que sigue miren aquí al lado aquí está alzó coloco en la aguja izquierda y el que le saqué acá en la aguja derecha le vuelvo a colocar en la aguja izquierda y cojo los dos puntos juntos nuevamente paso este sin tejer y voy al siguiente sin saltarme si voy acá el de atrás le pongo en la aguja izquierda el que le pase le devuelvo a la aguja izquierda y tejo dos puntos juntos nuevamente paso el de aquí está de esta aguja izquierda le paso a la aguja derecha sin tejer solo le paso cojo cojo el puntito de atrás ahí le coloco en la aguja izquierda y también pongo el punto que saqué y tejo dos puntos juntos derechos nuevamente paso el punto sin tejer cojo el siguiente que está aquí arriba miren este primero de arriba cojo le coloco en la aguja izquierda cojo le coloco en la aguja izquierda coloco también el que le pase sin tejer y le tejo dos puntos juntos así vamos a ir toda esta fila paso sin tejer este cojo el que me toque miren este siempre vamos a ir cogiendo así los que están aquí encima uno por uno sin saltarse coloco en la aguja izquierda paso el que no tejí y cojo dos puntos juntos así vamos a seguir toda esta fila estamos uniendo miren así vamos a continuar toda la fila aquí ya terminé miren tengo los 83 puntos mismo ahora vamos a tejer esta filita de revés luego vamos a cortar este hilo y lo sacamos si el rojo sale entonces ahorita vamos a trabajar esta fila de revés tenemos debes vamos a trabajar debes toda la fila vamos a empezar ya con la puntada voy a tejer dos derechos primero paso este sin tejer que contaría como uno y voy a tejer dos derechos luego dos revés uno y dos voy a hacer cuatro puntos en punto arroz es decir voy a tejer uno un derecho un revés un derecho y un revés cuatro puntos en punto arroz luego de punto arroz voy a tejer los dos revés voy a tejer los dos revés que es para separar si dos revés luego de los dos revés voy a tejer nuevamente los dos derechos uno dos esto es lo que vamos a repetir toda la fila si dos derechos dos revés luego los cuatro puntos de arroz que sería un derecho un revés un derecho un revés y luego los dos revés que es para separar el punto arroz si dos revés y luego nuevamente los dos derechos voy a repetir entonces estoy aquí dos derechos que me toca tengo que hacer dos revés luego los cuatro puntos de arroz para que ustedes no se equivoquen pueden poner un imperdible separadores o un hilito así ya les voy a conseguir para que no se pierdan del punto bueno mis amigas para que se les haga más fácil la puntada para que no se confundan voy a voy a separar lo que es el punto arroz para que no se confundan si miren empezamos con dos derechos dos revés y aquí tenemos los cuatro puntos del arroz entonces después de los dos revés voy a poner aquí una hebrita de hilo de otro color para que sepamos que aquí empieza lo que es el punto arroz tengo uno dos tres cuatro es para que no se confundan después de estos cuatro también voy a poner otra hebrita de hilo para que no se equivoquen y vean que esto es punto arroz ya entonces miren aquí tenemos después del punto arroz tenemos los dos revés los dos derechos estamos aquí empezando nuevamente si después del arroz dos derechos dos debes y nos toca otra vez los cuatro puntos de arroz entonces antes de empezar los otros cuatro puntos de arroz así mismo voy a poner una hebra de hilo es sólo hasta que se den cuenta de la puntada ya entonces qué hago después de los dos debes esta lebrita y voy a trabajar aquí los cuatro puntos de arroz es decir un derecho un revés un derecho y un revés total cuatro puntos de arroz y voy a poner nuevamente la hebra o si ustedes tienen los separadores pues pongan ya y así vamos a repetir toda la fila entonces que me toca después del arroz me toca los dos de veces que es para separar el punto si dos debes luego me toca los dos derechos y los dos debes y nuevamente el punto arroz y nuevamente el punto arroz ponemos ahí la hebra de hilo porque vamos a iniciar el punto arroz entonces empiezo con un derecho un revés un derecho un revés son cuatro puntitos y nuevamente voy a poner y voy a hacer nuevamente el punto arroz perdón hicimos el punto arroz ahora voy a hacer los dos de veces para separar luego los dos derechos y los dos revés así voy a continuar toda la fila si solamente voy a ponerles aquí porque esta parte les voy a ir indicando entonces acá vamos a continuar igual como hemos venido realizando y vamos a terminar con dos derechos si miren aquí ya estoy terminando si entonces tengo aquí el arroz me tocaría los dos revés y terminaría con dos derechos pero como cogimos 83 voy a disminuir un puntito entonces tengo dos revés aquí voy a hacer dos puntos juntos sería un derecho y el último punto un derecho si ahí terminamos con 82 puntos termino con dos revés y dos derechos tenemos que terminar con dos derechos así como empezamos con dos derechos porque al unirle ya nos va a quedar dos derechos y ya ahora al otro lado recuerden que ya estamos trabajando con la agujeta número 3.5 que es ya para la puntada ahora aquí en el revés voy a tejer voy a tejer tal como se presenta aquí revés, revés, derecho y derecho y aquí donde tengo los cuatro puntos que están en medio de estos hilos rojos que pusimos entonces sabemos que estos son punto arroz entonces el arroz se teje una fila de derecho revés y en la otra fila solo se intercambian puntos entonces ahora nos toca intercambiar los puntos como tengo derecho voy a tejerle bueno este esta hebrita le voy a pasar solo le paso y así le paso sí solo es hasta que nos demos cuenta del punto sí para que no se equivoque entonces como aquí me toca tengo derecho voy a tejer revés revés tengo revés tejo derecho tengo derecho tejo revés como tengo revés tejo derecho hemos trabajado el punto arroz luego voy a pasar este hebrita y voy a a tejer como se me presentan estos seis puntos si como se presenta dos derechos dos revés y dos derechos ya y los cuatro puntos que es arroz vamos a intercambiar los puntos en el que es derecho tejo revés en el que es revés tejo derecho en el que es derecho revés y en el que es revés derecho paso aquí y voy a tejer nuevamente ahora como tengo los seis puntos esos tejo como se presentan como se presentan entonces voy a hacer dos derechos dos revés y dos derechos paso la hebrita sin tejerle ese hilo rojo y aquí voy a tejer revés revés derecho revés derecho los cuatro cuatro puntos de arroz y así vamos a continuar toda la fila si? paso esta hebrita de hilo ya y voy a tejer entonces vamos a contar aquí tenemos los seis puntos cuando están seis tejemos como se presentan dos derechos dos revés y dos derechos paso esta hebrita acá sin tejerle y voy a tejer los cuatro de arroz es decir en que es derecho hago revés en el revés tejo derecho en el derecho revés y en el revés derecho paso la hebrita y así vamos a repetir toda esta segunda fila de la puntada estoy aquí ya terminando la segunda fila en el revés de la obra estoy en el revés y entonces miren termino con dos derechos y dos revés doy vuelta ahora vamos al derecho de la obra así mismo como se me presentan estos primeros puntos paso el punto sin tejer tejo derecho revés, revés como se presenta y aquí ya sabemos que tenemos punto arroz entonces voy a tejer este paso no más solo así y voy a tejer el punto arroz entonces como tengo de revés voy a hacerle derecho en el derecho hago revés en el revés derecho y en este derecho hago revés hemos trabajado el punto arroz luego voy a pasar esta esta hebrita y me toca los seis puntos cuando vean los seis puntos trabajen como se presenta así miren tengo revés entonces tejo revés, revés, derecho, derecho y revés, revés los seis puntos paso la hebrita esta y me toca el arroz el arroz solamente intercambio los puntos en el que es revés hago derecho en el derecho revés en el revés derecho y en el derecho revés estoy trabajando punto arroz paso esta hebrita y tengo los seis puntos nuevamente los seis puntos tejo como se presenta es decir revés, revés, derecho, derecho, revés, revés, si miren tal como se presenta y solo el arroz es lo que intercambiamos los puntos así vamos a terminar esta tercera fila aquí ya estoy terminando miren esta tercera fila tejí el arroz y aquí tal como se presenta, revés, revés, derecho, derecho y ahora vamos a continuar, perdón, vamos a continuar igual miren aquí igual empezamos como se presentan dos revés dos derechos, estamos en el revés de la obra este ya le pueden dejar ahí miren solo para que se den cuenta y déjenle ahí para que no les esté estorbando para que se den cuenta que les tocaba aquí el arroz entonces como tengo derecho voy a tejer revés aquí derecho, revés y derecho los cuatro puntos le dejo ahí esa hebrita para ya saber que ahí es el arroz y aquí miren los seis puntos, que pasa en los seis puntos tejo como se presentan dos derechos, dos revés, dos derechos, si, dejo esa hebrita ahí y ahorita tengo los cuatro de arroz, que hago? tejo, pues tejo en el que es derecho, hago revés y en el que es revés derecho, revés y derecho así vamos a continuar, si, tengo aquí seis puntos, tejo como se presenta dos revés y dos derechos así vamos a continuar mis amigas, esa es la puntada, súper fácil, si vamos a continuar ocho centímetros de puntada, tal como hemos venido realizando estas filas, si ocho centímetros desde que empezamos la puntada mis amigas aquí miren ya he venido trabajando los ocho centímetros de puntada si, ocho centímetros de puntada ahora vamos a comenzar las primeras disminuciones voy a tejer, paso este primer punto, estoy en el derecho de la obra tejo el siguiente punto derecho y aquí en los dos revés voy a coger dos puntos juntos, revés, si, cojo los dos puntos juntos, revés aquí voy a trabajar el punto arroz entonces tengo revés, voy a hacer derecho, revés, derecho y revés el punto de arroz, y aquí estos dos revés voy a hacer dos revés juntos, si aquí los derechos trabajo dos derechos y nuevamente en los dos revés le cojo juntos trabajo los cuatro puntos de arroz, uno, dos, tres y cuatro tejo los dos puntos juntos, revés, tejo un derecho, un derecho, dos derechos y aquí en el revés nuevamente dos puntos juntos, revés tejo el punto arroz, uno, dos, tres y cuatro puntos de arroz, tejo los dos puntos juntos, revés que se me presentan así voy a continuar toda esta fila y los dos derechos les dejo normal, derecho, derecho luego al lado tengo los dos revés, entonces también les hago juntos tejo uno, dos, tres, cuatro de arroz luego los dos revés, dos puntos juntos y trabajo estos dos derechos normal, derecho, derecho así voy a continuar toda esta fila aquí ya terminé esta fila de disminución, terminé con los dos derechos doy la vuelta y vamos a trabajar paso este primer punto revés, paso nomás, tejo revés el que sigue y aquí voy a tejer derecho y vamos a guiarnos que aquí tenemos los cuatro de arroz, vamos a trabajarle a Rosy uno, dos, tres, cuatro de arroz y aquí tengo este que se me presenta como derecho de ahí trabajo los dos revés aquí este derecho y trabajo los cuatro de arroz dos, dos, tres, cuatro aquí tengo este derecho, tejo un derecho dos revés, un derecho y los cuatro puntos en arroz dos, tres, cuatro y así mismo un derecho dos revés, un derecho y los cuatro puntos en arroz así vamos a continuar la fila bueno aquí ya terminé la fila del revés sí, voy a empezar nuevamente aquí en el derecho de la obra vamos a trabajar igualito, sí lo que se nos presente en lo que es arroz, arroz y lo otro tal como se presenta entonces también les digo que tengo aquí sesenta y seis puntos sí, para que vayan viendo si ustedes están igual aquí yo tengo sesenta y seis puntos después de haber hecho esa primera disminución ahora voy a trabajar, miren cómo se me presenta aquí entonces paso este punto el primero sin tejer me toca derecho, tejo derecho aquí el que hice junto va a ser un revés y aquí los cuatro puntos voy a trabajar arroz dos, tres, cuatro y el revés y los dos derechos así vamos a trabajar esta fila es decir que al lado de los dos derechos va a ir un revés y un revés a cada lado y de ahí el resto es punto arroz los que van en el medio, sí nuevamente aquí revés, tengo aquí los cuatro tejo en punto arroz dos, tres, cuatro luego aquí tengo un revés, tejo el revés y los dos derechos así vamos a repetir toda esta esta fila vamos a trabajar así, no? vamos a continuar que no se pierda este caminito de los dos derechos no se va a perder eso vamos a trabajar por unos cuatro centímetros cuatro centímetros desde que hicimos la disminución, sí? cuatro centímetros ya tejí miren los cuatro centímetros pueden medirle aquí en el revés se ve más fácil aquí está miren donde empecé la disminución entonces ahí tengo justito miren aquí está aquí está la disminución y he tejido cuatro centímetros de lo que es puntada vamos ahora hacer una nueva disminución vamos a tejer paso estos dos, paso este punto y tejo el derecho que sigue y aquí en estos seis puntos voy a cogerles juntos ya voy a tejer dos puntos estos dos revés que está aquí o los dos puntos que ustedes tengan voy a coger dos puntos juntos en derecho los otros dos puntos voy a hacer en revés pero juntos, sí? dos puntos juntos pero revés y estos otros dos puntos que están también tejo pero dos puntos juntos derecho ya? entonces tengo tres puntos en lo que es en el centro de este caminito de dos derechos dos derechos entonces aquí están seis me van a quedar tres puntos nuevamente repito tejo aquí los dos derechos que tengo uno y dos luego voy a tejer dos puntos juntos derecho tejo dos puntos juntos revés y dos puntos juntos derecho luego tejo dos derechos nuevamente dos puntos juntos derecho dos puntos juntos revés y dos puntos juntos derecho y voy a tejer los dos derechos uno y uno serían los dos derechos así vamos a terminar toda esta fila después de los dos derechos hago dos puntos juntos en derecho luego dos puntos juntos en revés y nuevamente dos puntos juntos en derecho y tejo un derecho y un derecho serían los dos así vamos a terminar esta fila estoy terminando esta fila miren entonces voy a terminar con un derecho y otro derecho ya? vamos a contar cuantos puntos tenemos en la aguja eh? tengo cuarenta y dos puntos, si? cuarenta y dos puntos en esta segunda disminución vamos a dar la vuelta y vamos a tejer el lado del revés vamos a tejer igual, si? que nos siga quedando aquí voy a pasar este punto que es revés pero sin tejerlo el siguiente es revés y estos tres puntos vamos a tejer arroz si es que tengo revés tejo derecho este que tengo derecho hago revés y en el revés derecho y los dos puntos revés tejo normal revés, revés, revés y luego arroz tres puntitos uno, dos y tres luego revés, revés revés, revés y el punto arroz hago derecho en el siguiente revés y en el siguiente derecho y aquí tengo los dos revés entonces tejo un revés y un revés así voy a terminar esta fila del revés, si? vamos así a seguir tejiendo, si? viendo siempre que no se pierdan estos caminitos de los dos derechos estamos ya en el derecho de la obra voy a tejer así mismo, miren tengo aquí los dos derechos entonces paso el primero y tejo el derecho y estos tres puntos voy a trabajar en arroz dos y miren tengo los dos derechos tejo dos derechos y los tres puntos de arroz uno, dos y tres y los dos derechos así vamos a continuar por dos centímetros, si? dos centímetros desde que hicimos esta segunda disminución solo dos centímetros aquí ya está, miren tejido total cinco filitas tejí y ya se me hizo los dos centímetros, si? miren aquí está la segunda disminución que hicimos ahí está, justo dos centímetros, si? justo dos centímetros vamos a hacer otra disminución vamos a tejer dos puntos juntos los derechos que tenemos, dos puntos juntos aquí estos dos puntos siguientes voy a hacer dos puntos juntos revés si? luego en este revés que tengo voy a hacerle un punto derecho y estos dos puntos juntos, los dos derechos que tengo voy a tejerle dos puntos juntos luego dos puntos juntos revés aquí como tengo revés y es punto arroz voy a tejerle derecho y nuevamente los dos puntos juntos voy a coger estos dos derechos hago dos puntos juntos derecho los dos siguientes hago dos puntos juntos revés como tengo aquí revés y es punto arroz voy a trabajar derecho ya? tengo los dos derechos voy a coger dos puntos juntos luego al lado de estos dos derechos tengo dos puntos voy a hacerle dos puntos juntos derechos perdón, revés, dos puntos juntos pero en revés aquí tengo un revés tejo un derecho en este y nuevamente los dos puntos juntos derechos así vamos a ir disminuyendo esta fila miren aquí ya estoy terminando me tocan los dos derechos que tengo al final entonces igual le cojo dos puntos juntos vamos a tejer el lado del revés vamos a pasar este punto paso el primer punto y donde tengo los bueno vamos a tejer toda esta fila en el revés de la labor vamos a hacer todo revés si? todo revés cuantos puntos tengo? ya les voy a contar tengo 25 puntos si? con esa tercera disminución tengo 25 puntos entonces como estamos en el revés de la labor voy a pasar el primer punto y voy a tejer todo revés como les dije todo revés ajustando un poquito para que no quede huequitos entonces voy a tejer todo revés ya terminé la fila del revés ahora voy a tejer esta fila todo derechos si? una en cada una todo derechos todo derechos en el lado del revés vamos a tejer todo todo revés voy a tejer aquí todo revés este lado del revés si? vamos a tejer revés vamos a tejer revés ya terminé entonces ahora vamos a hacer ya la última disminución aquí he tenido contándolo bien que tengo 25 puntos si? bueno no importa ahí si tienen uno más o uno menos no importa si vamos ahora a hacer toda esta fila voy a tejer dos puntos juntos si? así dos puntos juntos en derecho dos puntos juntos en derecho así dos puntos juntos en derecho toda esta fila ajustando ya ahora vamos con la aguja a pasar esta hebra por los puntos y vamos a dejar una hebrita para poder coser una vez que ya tengo aquí, miren en el derecho de la obra aquí terminé, no tejí el revés entonces como ya tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntitos tengo aquí en la aguja voy a coger, miren aquí está aquí está la hebra a este lado entonces voy a coger los puntos por aquí si a ustedes se les hace difícil cojan así desde aquí para acá pero yo solo sé cogerle ahí saco la aguja y entro por los puntos y ahí vamos a alar un poquito para que se cierre ese huequito que está ahí miren y para mayor seguridad voy a volver a pasar por el centro de los puntos y vuelvo a dar así la vuelta ahí ajusto bien y también voy a rematar aquí para que quede más seguro y vamos a empezar a coser y vamos a empezar a coser vamos a coser siempre verificando que vaya derechos con estos derechos aquí que se una que vaya igual entonces aquí coso yo coso por el lado del derecho se le ve así pequeñita así pero miren esto cede si miren esto va a ceder a la cabeza entonces voy a ir aquí estoy en el derecho de la obra y voy a unirme así ahí voy acá del lado y lado y aquí igual y aquí de igual manera como tenemos miren por eso tejí los dos derechos al comienzo y los dos al final para que el unirme no se va a notar el cosido porque vamos a ir así mismo voy a ir ahí y así de lado a lado miren entro aquí y así punto por punto vean entro y le cojo ahí sin ajustar mucho entonces ahí así voy a ir cosiendo miren ahí ni se nota el cosido bueno esto continúa y también para este hilito nos toca sacar este este hilo rojo o cualquier hilo que ustedes hayan puesto entonces vamos a sacar si ustedes quieren sacan así o si desean pueden solamente ya cortar pero el rojo si el hilo de otro color así vamos a ir también sacando esto entonces van a venir cosiendo hasta aquí no todavía este resorte que hicimos para la visera solo hasta aquí van a venir cosiendo miren aquí miren aquí también si no desean pasar el tiempo con la aguja pueden alzar con mucho cuidado en lo que es solo el hilo rojo si cuidado cortan y ahí es un poco más fácil miren alzan solo lo que es el otro color y así y le van a ir sacando entonces si vamos a continuar una vez que ya tenemos miren cosido aquí si miren aquí está el cosido y no se nota nos queda como que fueran dos derechos mismo si ya entonces en esta parte que tejimos con el jersey vamos aquí a introducir la visera entonces con mucho cuidado voy a entrar por un un huequito que está aquí y voy a meter así con cuidado como es lana esto si cede si voy a meter ahí volando para acá esta gorrita que estoy haciendo es a pedido de algunas de las amiguitas de facebook que me han pedido gorrita para para niños de 7 8 años si entonces ahí está les prometí que les iba a hacer pues para que la haga entonces así miren así voy a ir introduciendo aquí lo bueno es que la lana así cede miren esta misma los mismos puntos se puede trabajar también para una persona adulta los mismos puntos solo varía ahí pueden escoger una lana un poquito más gruesa que esta nada más y trabajar con las agujetas aquí yo trabaje con las agujetas número los número 3 y acá arriba con 3 y medio pero entonces si ustedes quieren para adulto pueden trabajar con las agujetas pueden trabajar con las agujetas aquí las 3 y medio y acá arriba pueden trabajar con el 4 o 4 y medio la puntada solamente aumentarían aquí un poquito si hicimos aquí 8 centímetros de puntada al comienzo tendrían que tejer suponganse unos unos 11 centímetros o 10 centímetros de puntada y luego hacer lo mismo que hemos hecho aquí entonces les va a quedar muy bien entonces miren ahí ahí le vamos centralizando bueno mientras tanto aquí miren así nos queda miren qué bonito ya ustedes igual pueden cambiar pueden hacer otra puntada aquí eso ya es al gusto de ustedes entonces estoy aquí entonces estoy aquí para que quede más seguro voy a rematar aquí 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 al comienzo le hago un remate ya y ahora sí voy a venir cosiendo lo que es este punto jersey que hice entonces qué voy a hacer igualito pero voy a coger solamente la parte de acá arriba porque tenemos aquí miren dos no cierto voy a coser la parte de arriba igualito entonces dentro ahí voy a coser la parte de arriba y voy lo siguiente parte de acá así así Que vaya coincidiendo. Miren ahí la unión. Ni se nota el cosido porque va formándose el derecho mismo. Entonces voy así a seguir dando la vuelta y voy a continuar igual de este otro lado, sí, punto por punto. Ahora voy a coser igual la parte de aquí, lo que está encima. Y voy a ir ahí. Me acomodo bonito aquí y miren, ya. Igual este es unisex, pueden solo el color varía, para niña o niño. El color que ustedes deseen. Entonces miren cómo se ha cosido ahí. Miren ahí no se nota. Ven acá al otro lado. Un poquito así, pero no. Entonces ahí vamos a rematar bonito estos hilos, ya. Bueno mis amigas, miren, así nos quedó ya el trabajo terminado. Le puse en este maniquí porque tiene una cabeza pequeña. Esta gorita, como les dije, es para 7 u 8 años. Puede ser para varón o mujer, dependiendo el color que ustedes elijan. Como siempre mis amigas, les invito a suscribirse a mi canal, a darles like si les gustó el video y a compartir con sus amistades y familiares. Me despido, será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias.